Hoy vamos a hablar de buenas noticias y es por eso que vamos a trasladar nuestra señal con la periodista Marcela Rivera. Ella se encuentra en la playa El Tunco, lugar donde se va a llevar a cabo el torneo de surf. Marcela, muy buenas tardes, cuéntanos todo lo relacionado a este evento. Muy buenas tardes y precisamente este día las autoridades del Ministerio de Turismo, del INDEX y demás instituciones brindaron detalles con respecto al torneo de surf que se estará desarrollando entre el 10 y el 13 de diciembre en el que estarán participando 120 surfistas. Y en estos momentos me acompaña la Ministra de Turismo, Morena Valdés, para que nos dé más detalles, tomando en cuenta de que estamos en una época de pandemia y que se ha tenido que hacer una adecuación bastante grande. Muy buenas tardes, coméntenos. Sí, efectivamente este es el primer torneo de surf bioseguro que tenemos en la región. Es decir, es el primero presencial que tienen los surfistas, por eso es que estamos teniendo el mejor nivel de atleta de todos los países de Latinoamérica. Estamos cuidando cada detalle. Bueno, tú lo has visto con tus acreditaciones, con todas las medidas de bioseguridad. Es un torneo cerrado al público. Invitamos a todos los salvadoreños que se sientan orgullosos de cómo estamos posicionando nuestro país a través de nuestras olas en nuestro sitio web, elsalvador.travel. Inicia, como tú bien dijiste, mañana jueves 10 de diciembre y termina el domingo 13 de diciembre. Lo pueden ver en vía streaming en elsalvador.travel. ¿Cuáles son algunas de las categorías en las que estarán participando? Porque son hombres y mujeres las que estarán participando en ese torneo. Y sobre todo, ¿cuáles son los premios que se les estarán entregando a ellos? Es una sola categoría, precisamente para que sea más bioseguro. Cuidamos cada detalle con los organizadores, que es el ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Surf. Y la bolsa de premios es de 30 mil dólares repartido entre hombres y mujeres. ¿De qué horas hasta qué horas estaría durando ese torneo para los próximos días? Mira, estaríamos iniciando a las 8 de la mañana y terminando aproximadamente a las 3, 4 de la tarde. Ojo que todo va a depender también de cómo tengamos la marea y, por supuesto, el tamaño de las olas. Y eso lo estaríamos anunciando en nuestro sitio web y en la transmisión directa. Ya para el día de mañana se tiene prevista la inauguración de ese torneo. Así es, justamente hoy tenemos que estudiar y analizar cómo van a estar las olas para ver cuál hora de la mañana. Es la mejor para la inauguración, pero esperamos sea a tempranas horas de la mañana. Muchísimas gracias, ministra. Bueno, compañeros, amigos televidentes, esa es parte de la información que les tengo con respecto a ese torneo de surf que se estará desarrollando entre el 10 y el 13 de diciembre. Así me informé. Muchas gracias, Marcela, por compartirnos la información. Buenas tardes.